Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con un nuevo video para Five Nights at Freddy's 4. He pedido consejos a unos amigos del grupo Gachadovers. Me dijeron que Fredbear si es difícil. Y tuve que ver un video, tuve que ver varios videos de cómo enfrentarme a este animator. Uno de ellos fue el de Fernaflo. Porque la verdad, yo estuve en la época de Fernaflo. Yo vi cuando se enfrentó a Nightmare Fredbear. Y lo que tengo que hacer es buscarlo. Si veo en dónde está, tengo que cerrar la puerta y se irá corriendo de izquierda a derecha. Y si se va a la izquierda, cerrarle rápidamente. Si se va a la derecha, igualmente. Pero, si se escucha su risa, significa que está en el armario o detrás de mí. Así que bueno, vamos a darle a la noche 5. Oh, vamos a enfrentarnos a Nightmare Fredbear. Aparte ya sé cuál será la miniatura de este video. A nosotros no les puse miniatura porque la verdad, no había como nada interesante. A ver. No, no hay nadie aquí. Ahí, está. No, no hay nadie aquí. No, no hay nadie aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 lo pienses bueno si vamos a ver el james que aunque estén aunque me falta el de fox y se rió van a llevar a ser de que yo ganara así que quien ríe ahora viene viene hasta aquí hay hijo de tu madre muy mal es tu bar noche 6 me salta directo a la noche 6 me saltó directo a la noche 6 voy a salir voy a salir a ver vamos a ver si se guardó la si tenemos la primera estrella y se nos desbloquean los extras qué chulo niger freddy niger boni niger chica niger fox y como mola niger fredbear uff plus trap y un animatrónico secreto y vamos a ver making fox y como se fue creando fox y o la cabeza nada más y es todo ok vamos a dejarlo vamos a dejarlo en en el enemigo que nos enfrentamos hoy fue fácil fue fácil el segundo intento pero si vieron como se como no se me quería hacer la puerta de la derecha y estaba ahí cerca y la alumbré y oh no manches es totalmente me encanta me ha encantado esta noche en literalmente así que en el fredbear no fue tan difícil sé que hay otras tres noches hay una noche 6 noche 7 y noche 8 y creo que eso se desbloqueará si nos pasamos las noches 6 o sea la noche 7 se desbloqueará después de la noche 6 y más cosas se desbloquearán aquí en se desbloquearán si completamos la noche 6 porque miren aquí faltan cosas creo que dice making fredbear fanguin plus trap y nightmare así que bueno eso ha sido ya todo de mi parte si les gustó no olviden suscribirse dejar su like compartirlo con sus amigos primos y hermanos y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao